¡Suscríbete al canal! Es importante que a lo mejor exploremos una más Y nos devolvamos a casa, chicos Una más y nos devolvemos a casa ¡Uy! Ya no tengo ningún respeto Vamos a revisar este manzana Aprovechando que me tengo que devolver a dejar A dejar alimentos Veamos si quedan alimentos, acá igual no quedan Este estacionamiento también está Curiosamente lindo Oye, ¿qué es el edificio del frente? Igual no lo vi cuando vine A ver Fuera los dos Oye, tenemos al personaje muy cansado Son las 5, 10 Bueno, vamos rápido a este edificio ¿Qué es? Ojito Centro de atención Cajero ¿Qué es esto? ¿Tres puer... ¿Qué? Ah, bueno Claro Claro, claro Nada, me tengo que hacer como algo Jurídico A lo mejor algo más ¡Uy! Me asustó Sí Es como algo Oficina Jurídico Ah No, no es algo de mi interés Literal No lo es Eso, salgamos por la puerta Y perfecto Supermercado Si yo lo tengo marcado como supermercado Es que vine Ahora quiero saber si me llevé todo Igual me llevé todo Porque le puse manzanita y todo Y vamos a ver si es necesario ponerle una cruz O no Oye, ya me está costando matar Ojito con eso A ver Pero es que estoy seguro que estaba más limpio recién No sé por qué Se empezó a llenar ¿Qué tiene enterrado? Nadie le pinta de ser como un cuchillo No, un teneor Creo Sí, creo que es un teneor Fuera Uy Bien Bien Bien, 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 bien Muchachos Ya Ahora sí Ah, que puede ser Que todo esté podrido Jejeje Claro Esto tiene pinta Que está todo Podridísimo Pero si hay ciertas cosas Que me podría llevar a A lo rápido Porque son cosas que van a Se van a perder Si es que no No llego rápido a la casa Y me estoy arriesgando De hecho debería buscar un Un contenedor de alimento O algo Donde pudiesen mantenerse un poco Pero ya De aquí me voy directo Entonces a la casa Igual chicos Son las 6.20 Así que tengo que De todas formas Hacer que el personaje duerma Así que vamos a tomar el riesgo Muchachos ¿Por qué? Porque igual Ya viene siendo hora Que también podemos Prepararle cosas nuevas Al personaje Lo tenemos viviendo De comida enlatada Ya mucho tiempo El pobrecito merece Me imagino que deben Quedar solo los dulces Pero igual los voy a llevar Ya que en esta vuelta También me estoy llevando dulces Hasta los juguetes Me voy a llevar Me voy a llevar todo A este le voy a poner Una X también Definitivamente Ya lo decidí Si Me voy a llevar todo Y le voy a colocar una X Estas son las cosas Que no necesite Muchachos Igual todo esto Esto lo pueden montar Así que Tampoco me viene mal Una tostadora También puede ser útil En realidad La tostadora Ay ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Molestándome aquí Ya Transferir todo Compa ¿Qué le parece esa morra? Ya Que me vine por Clau Y me estoy llevando Todo menos Clau A ver Hay unos zombies Allí Hasta ahora ¿Cuánto pesa? Cinco Oye ¡Qué pesada! A ver Vamos a matar Primero Aquí claro Si mete ese ruido Mejor matarlo Aquí ya no queda nada ¿Cierto? Tetera No sé por qué Pero me la llevo Se acabó La discusión Tengo botellas con agua También No Ya no me importa Nada Nada Eso sí que no me la voy a llevar Anda Anda Y eso sí que no Ay Respira normal Amigo Ya Pero viste que yo no vengo Para matarte Pero es que tú Microondas Cromado No me voy a poder llevar Ni de broma Todo ¿Ah sí? Lámpara Lámpara azul Lámpara gris Mira Habían detallitos Habían cosillas Habían cosillas Chicos Agujas de tejer No me interesa Machete Definitivamente voy a venir Por ese No El libro de la agricultura Si no me lo llevo ¿Dónde estás? Todo esto Así que no Eso sí que no A mí no me lo meten Eso Eh Transferí todo Oye Lo tenemos cansado Con hambre Ganas de fumar Ganas de dormir Pobre amigo Y son las 9 Pero es que Miren Si quiero ponerle una cruz Como corresponde A este lugar Vamos a quitarle Varias cosillas Hasta los juguetes Ya Ya todo Da igual La vida Ya No tiene sentido Ya Quedaría el último pasillo Acá en el primer piso Chicos Las copas Todo Me lo voy a llevar También Estos los cuencos Sirven en realidad Harto Yo no los tomo Porque soy No soy brillante No son las lámparas También Las lámparas Se pueden desmontar Muchachos Ok Ok Y está completamente vacío Ya El segundo piso Es de cosillas No Creo que es de oficina Solamente Ojalá No Ojalá Sea oficinita Y es justamente Lo que es Sol a oficina Perfecto Chicos Perfecto Entonces ya no nos queda tanto Por desocupar Bastante bien Lo que quiero ahora Está acá al fondo Uff Tampoco me puedo hinchar Con cosas Porque Botella de refresco Así Ah Amigo No Esto está podrido Esto no es requerado Sí Miren Ahora voy a volver A ver Todo lo que está acá Todo podrido Sí Qué lamentable Qué lamentable Pero funciona así Esto me gustaría Llevármelo La verdad Y eso A ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Si lo puedo tomar No Necesito destornillador Hay Tener La cuestión de eléctrico En tres Por algo así Ok Aquí pueden haber cosillas Cosillas interesantes A lo mejor Burrito fresco Burrito fresco Aquí si hay cosillas Ok Ahí está Todo esto Podridísimo Galil rojo Jeje Está todo Muy podrido Pero son sacos Miren Qué pasa Que si los Si después hago Una compostadora Y los doy vuelta Ahí en la compostadora Me quedan los sacos Para recoger Grava Que es para lo que Lo ocupo realmente Y también me queda Harto material Para la compostadora Ya Estamos a la mala Nomás Y yo diría Que ya está Todo looteado Yo diría Que ya estamos Muchachos Si Vamos a transferir Todo al camión Y vamos a hacer Que el personaje Fume Que No Primero que coma Algo Un chocolate Por último Algo Algo tiene que comer Lanzo ahí Todo Ok Esto fuera 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 Algo de comida Me gustaría Que se comiera Esto lo vamos A botar Oye Muchas cosas Se pudrieron De inmediato Bueno Ah Que triste Que triste Amigos Sandwich Mira Yogurt 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 Podrido Ah Que triste Zombie Me pondría A pelear Contigo Pero es que Se me está Pudriendo Todo Aquí afuera Así que Llegó la hora De ir a la casa Cigarrito Fumar Me di la vuelta Un poquito Larga Igual Pero Bueno Hoy Oye Todo eso Van caminando En nuestra dirección Chicos Vienen y vienen Ahora sí Ahora sí Oye Todavía esto Lo hemos ido Limpiando Pero es como Si no Jamás Hubiésemos Tocado Nada Como si fueran Infinitísimos Bueno Sí que es verdad Que aquí Llegando Como a la casa Ya no veía Nada más Creo que tampoco Estaba muy lejos La verdad Eh ya Me voy a llevar Todo lo que es comida Que podría Podrirse De hecho Todo lo que Y lo que no esté Podrido Obviamente Entonces Categoría Comida Ah no Aquí está Comida Cosa que Fresco Esto me lo llevo Fresco Esto me lo llevo Leche Fresca Fresca Me la llevo Mantequilla Fresco Me lo llevo Esto también Muffin De fruta Fresco El resto Está Podrido Fresco Fresco Podrido Que mal De momento Sería eso No pudimos rescatar Mucho la verdad Muchas Muchas cosas Muchas cosas Podridas Y todo esto Bueno Algo Algo se rescató De todas formas Si No, no está tan mal Ah, no está tan mal No está tan mal Chicos Algo se rescató Pudo ser peor Hasta cartones De huevo Mire Hay hartos cartoncitos De huevo Fresquitos Perfecto No, no No estuvo tan mal Muchachos Ahora esto Claro Cada uno Tiene 40 Para guardar Aquí También tiene Un congelador Hay que seguir Intentándolo De a poquito Nos vamos a ir Armando Son las 1 de la mañana Voy a hacer que Mi amigo Coma Ah, mierda A ver Comete unas asesinas Todo Vamos a hacer que fume un cigarro Mientras se dirige a la cama Porque ya tiene que dormir Y a mucho tiempo Fuera Mucho tiempo Fuera Y eso no es bueno Dormir Sí Dormir Bueno Una cajita de clavos Tenemos al menos No, no, no Pero lo importante Es que tenemos comida fresca Tenemos dulces Y otros tipos de comida Trajimos La bandería Ya para avanzar Con ese lado De hecho Yo podría ir a Dejar ya más o menos Un poquito eso A ver Aprovechando que se desperta Un poco tarde El personaje Podríamos ver Un poco ese detalle Chicos Veamos Tenemos que poner Primero los muebles Armario de acero Claro Pesan 20 Podría ser una puerta Igual aquí Voy a considerar La verdad No estaría nada mal Así no me tengo que dar Toda la vuelta Para entrar Si quiero A sacar agua No más Aunque la casa También voy a tener Recolectado Chicos Tampoco piensan Que voy a dejar ahí Ahí todo tirado Colocar objeto Ay Necesito martillo Bueno Aguántate un poquito Sin romperte las piernas Por favor Y ya lo veremos Ya Igual puede ser Que se rompa Cuando lo estoy tratando Colocar O no O no Es así chicos Contenedores Bolsa Comunicación Complementos Cocina Electrónica Comida Herramientas Tienen que decir En algún lado A ver ya Busquémoslo Está leyendo Herramientas Aquí hay Coger uno Listo Ya con eso Ya con eso Podría Oye camina Lento Le cuesta Al amigo Colocar objetos Ahora sí que se puede Ahora sí que se puede Vamos a colocar uno acá Perfecto Y Hasta hay que pasárselo acá Primero Y ahora sí Colocar Tendríamos dos ya Muchachos Tendríamos dos Básicamente Voy a hacer eso Con Bueno Con el resto De De los demás Incluso los pongo Tal vez Tras cámaras Ya Era Más que nada Lo que quería hacer Mostrar Ahora chicos Miren No voy a desocupar Este camión No tiene nada Que Que pueda pasar Ya saqué Como lo que Tenía que ir En el refrigerador Y ya En sumo minutos Vendré Y lo pondré En contenedores Nomás Seguirá Acumulando De esa manera Hasta que ya Me Menos los clavos Que sí los separaré Lo dejaré Lo dejaré En otro lado Ahora me voy a llevar Este camión Que Está vacío ¿No? A ver Igual no Y Y hago el ridículo Sí Está completamente vacío Vamos a llevar Este camión Chicos A buscar Clavos Ahora sí Que sí quiero ir A donde hice De todo No Donde hice Material Mejor Materiales Sí De hecho Sí No Bueno Tengo que hacer El mismo recorrido Bueno No pasa nada Muchachos Lo voy a hacer Bastante rabióticos Y voy a aprovechar De ver Ese cuadradito Negro Que está ahí Ya que voy a Tengo que pasar Por ese lado Este cuadradito Que está acá Veamos Veamos ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? A ver Estacionamiento gigante De hecho ¿Por qué tan grande El estacionamiento? ¿Saben lo que cuesta Hacer una loza? Hacer todo esto Para Estacionamiento Es caro ¿Por qué tan grande Si no va a ser algo importante? A ver Ya Venida por mí Venida por mí Ya estoy acostumbrado A dar palizas Lo malo Si Que no dio hambre Y no traje comida A ver Este respirador Si tendrá algo Gaseosa Solamente Rata muerta Podría Ahora si Vamos a entrar A ver Que sucede Vale Parece ser Un taller Mecánico Podría ser Si Yo creo que Me voy a llevar Todo Me voy a llevar Todo Los talleres Mecánicos Por lo general Como que no encuentro Mucho clavo Como más de tornillo Y otras cosillas Lo que si voy a hacer Es llenar Cantinflora Vamos a revisar Si tiene alguna Cafetería En algún lugar Que podamos comer Acá ahí De hecho No, pero está Basísima Bueno Lo de acá Si me lo voy a Lootear Chicos Voy a revisar Ahora Lo de al lado Que es Voy a revisar Y también Quiero ver Si hay cocina Más que nada Entonces Por eso Quiero revisar Ya Ustedes A su casa Ahora si Bueno Aquí claramente Ya estuvo Al parecer O no Y tiene toda la pinta Del mundo De ser una oficina Esto nada más Aquí hay Aquí hay para comer Aquí hay para comer Chicos Una manzana Espectacular Una manzana Nos viene Pero nos pinta muy bien Mostaza No Pero una manzanita Open Si Vamos a comer Un cereal Que eso venía Adentro del cereal Mira Mira Que curioso No sabía Que pasaba eso Mira Y más comida No hay Bueno Hay Palomitas De microondas Igual No No Lo voy a dejar Ahí por si acaso Siempre es bueno Igual Que algo quede Algo quede En momentos difíciles Lo podemos llegar A hiper necesitar Ya Pero esto Básicamente Son Oficinas Al parecer Chicos Voy a dar una vuelta Bien rápida A ver Ay Un disparo Que mal Bueno Vamos a salir de acá Logramos al menos Que el amigo comiera Voy a lootear Voy a lootear El de al lado Chicos Este de acá Este si me interesa Ahora Las cosas de aquí Por lo general Siempre son pesadas Así que Voy a quitarme un poco de tiempo Este de acá Ocho Suspensiones A ver El día que quiera Hacer cosillas En los autos Voy a tener ya Neumático Suspensión Y varias cosas Que Se agradecerán Tenerlas Caucho No sé Para qué Servirá ¿Se podría reparar Algo con eso? Primero De estantes Desocupados Desocupados Vienen unos Zombies Ahí Vamos a ver Si al menos Me desocupo Aquí Y ahí Lo que alcances Ay Lo metí en un zombie Ya A pelear En sus Casas Lo metí en un zombie Por eso no me cabían Bueno Ahora sí Bueno Ahora sí Que sí Lo metí en el camión Chatarra Casquillos Cautos Llave inglesa Inflador de neumáticos Suspensión Normal Suspensión Industrial Suspensión Deportiva Suspensión 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 Permanente Como diría Corchea Suspensión Suspensión Veamos Esto me lo llevo Esto también Ok Este cuadrito Así que lo voy a marcar Con una cruz No como el supermercado Frenos y piezas Para motor Tuvo de escape No es que aquí Vamos a quedar bien cómodos Para prepararnos Con autos Baterías Me lo voy a llevar Así Aceleramos un poquito Más el proceso Ahí vengo A buscar Lo demás Ya no queda Tan rompo Muchachos No hay que Volverse loco No hay que Volverse locos A ver Lo verde Ahí está Y tengo como Varias cosillas Para autos Industriales Y autos Deportivos Está bueno La batería deportiva Creo que es mucho mejor Que la Que la otra No sé si al final Se quedó puesto El ¿Cómo se llama esto? El mod de los paneles solares Pero parece que no Muchachos Parece que Como que se actualizó Y se desconfiguró No sé Pero como que desapareció Porque ya no me aparecieron Más revistas Sobre paneles solares Ni tampoco paneles Ya antes me aparecían Eso me da un poquito De tristeza La verdad Porque estaba Muy entusiasmado Con el tema De poder Eh De poder hacer Cosillas de paneles Y usar la batería Y hacer todo el sistema Y Está Re contento con eso Aquí no hay nada Creo que ya Fue todo chicos Ya tomé todo lo que podía tomar Bueno Tiritas Así que Pueden servir Y ya no hay nada más Así que A este lugar Le vamos a poner Una grandiosa X Estamos Aquí Le vamos a poner Una X Ojito que acá tengo Ay Porque gritas Porque gritas Tengo puesto Contenedor Está como para abajo Sí Se están transfiriendo bien Ok Ok Ay ya te dio Hombre de nuevo Hay buenos autos Buenos buenos autos Voy a ver algo Entonces Subo Y es esa que Hay varias Y está con Hay una que Con autitos Marcados También Ok Subimos por aquí mismo Zona residencial Que bueno que Sepamos de una ¡Wow! ¡Wow! Lo que acabamos De despertar En ese callejón Oye Bueno auto Y estanque Buenas casas también ¿No? Está bueno este lugar Pero mucha Mucha oleada Servicio de correo Aquí venden autos Imagino Flamable Este es de combustible Está muy bien Ay no hay pasada A ver Bajeémonos primero A matar a todos estos Vestidos de verde Por algún motivo De algún rano Ese color Aquí tampoco Ah ok Hay maniquí Aquí hay varias tiendas Esto es como un Ah no No era lo que pensé Pero si hay varias tiendas En todos lados Aquí si que podemos Encontrar A lo mejor Varias cosillas Chicos Aquí va a estar interesante Lo que si me gustaría Es Limpiar una zona Donde pueda Pasar la noche Bueno vamos a limpiar En realidad Todo lo que podamos Aprovechar antes De que le de sueño O cansancio Son Son Esas cosillas Las que podrían Terminar Perjudicando Uy Lo que hay acá Vamos a limpiar Todo lo que podamos Chicos Goodman Legal Ah Goodman Oye que me gusta Que a los servicios legales Le pusieran Goodman Como Saúl Como el de Breaking Bad Espectacular Espectacular Vamos a limpiar Aquí Todo lo que podamos Mientras más limpio Que esta zona Va a ser mejor Para nosotros Porque al parecer Hay mucho Mucha cosilla Interesante Ya Eso si voy a empezar A limpiar Como a este lado Porque aquí hay Zona residencial Justo al frente Acá Ah no, no La que viene Después de esto Ok Acá al frente Esta casita Vamos a limpiar Un poco acá Chicos Para poder Pasar la noche Bien Oye Ya tenemos Cansancio Hambre Ganas de fumar La gana de fumar La soluciono rápido El hambre Yo creo que Adentro de una De estas casitas La soluciono también Ah Ojito No Aquí no es Bueno Entiendo que Claro Tienen puertas Traseras De estas casas Tampoco es Vamos a ver Lo del hambre Después Primero quiero Encontrar Donde está El que está Golpeando Esperen Voy a apagar La tele Y apagar Además estaba Con el volumen Máximo Claro Cómo no va a llamar La atención Aquí de repente Se da que aparecen Como 20.000 De una Así que hay que Tener ojito Esto tiene que ser Ok Vamos chicos A llenar A comer Y a llenar Cantimplora Son las 9.20 Todavía A ver Uy Es que Claro Cerrar cortina Perfecto Comer Todo Están ¿Están copiando acá? No Pero O esto lo elimino Ahora Va a ser Un dolor de cabeza Luego ¿Qué vienen todos Para acá? A 9.50 Voy a Uf Que hay muchos Voy a tratar de eliminar Los que más pueda Hasta las 10 Chicos Y ahí ya Ahí intentaré Uy Que claro Ya le está costando Matar En esta casa Hay uno de idiotas Aquí venía Otro idiota El de la cortina Encerrada Es la que Limpie A la que Voy a ir A dormir Ya Mato a ese Y yo creo que Ya la zona Quedaría Bastante Ya la puedo Considerar medianamente Limpia Además Vamos a dormir En un segundo Piso Puertas cerradas Y con Teles prendida En otro En los sitios No aquí Ah yo creo que Eso nos da bien Chicos Eso nos da bien Vamos a dormir acá Vamos a cerrar La puerta Eso sí Sí queremos dormir Queremos dormir 9.50 Justo alguien Logró salir Un zombi Ojito Ay ¿Por qué te despertaste? No No dormiste Nada Está complicado Ahora Acá Es que ¿Cómo se llama? Quien duerme Fuera de casa Le cuesta Él ya se acostumbró A su casa Igual lo entiendo Pero bueno Es que el problema Es que son las 1.30 Es Plena noche Y no hay nadie Molestando Si no sé por qué No Aquí no Aquí no Si son estos de acá No hay cartas Chiquita de cuero Déjate meter ruido No hay más Bueno Aquí está lleno chicos Voy a ir mejor caminando Ya sé que no voy a poder dormir Al menos que hubiese traído Alguna pastillita Pero no Bueno No revisé en los baños A lo mejor Igual encontraba una Esto está para Renta Ok Aquí tenemos Uno de ropa Chicos Tienda de ropa Camisa de vaquero Vaquero Deleñador Varias cosillas Otra de ropa Ay que pequeña Qué pocas cosas La verdad Esto tiene pinta De ser un restaurante O cafetería No está mal Baño seguramente Sí Cocina Vamos a comer Algunas cosillas Ya que estamos aquí ¿Por qué no? Esto me interesarían Esas dos Vamos a salir de aquí Prachemos de limpiar La ciudad Muchachos Había un callejón Que estaba Era muy Era muy loco Pero era como Más hacia abajo A ver qué tal De autos Aquí Por este lado Bueno Está el camión Con Vasolina Está nuestro camión Igual A ver Aquí se puede entrar Por atrás Sí Amigo De todo De verdad Había de todo Por este sector Claro Acá hay camas Muebles Sillones Armarios No Está bien Piscina Ok Metálico Carbón Vegetal Este de acá ¿Qué es? Bonito Muy bonito Auto Ese Ahí Taller Mecánico Taller Mecánico Taller Mecánico ¿Tendrá luz? Esto Aquí hay Aquí hay luz Vale Está cómodo Bastante surtido Luz de techo Para auto Caja de repuestos Para frenos Freno normal Estándar Gato Linterna Ramin Caucho Batería Está bastante surtido De cocidas Este sí Tiene cocina Más grande Que el anterior Camarín Para los Trabajadores Toma Toma A tu casa Está bueno Y sí podemos Lutear varias cosillas De ahí No me quejo Es algo que voy a hacer De hecho Y aquí Vamos a revisar Aquí decía Construcción Perfecto Pero primero Vamos a Limpiar Se pueden morir Todos De una buena vez Ok Esto es de Vale Refrescos Pobos fritas La típica ¿No? Un poquito Como de dulce Alguna revista Igual Hay bandeja de huevo Y esas cosas Bien Y aquí Bueno El baño Pomo y Sagra Me sirven Hacer una puertecita Todo bien Quiero entrar Al lado Ahora chicos Uy No Esto es para Contratar Una constructora Una cosa así Debe ser oficina Claro Ah pero Estos Ojo Este igual Tienen clavos Al menos Este de acá No 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 tiene Ahora si No No veía nada Vale Hay como cigarrillos Cosillas Radios Vitaminas Peines Hay una cebolla En algún lado Acá Ah es que hay una mini nevera aquí Ok Entiendo Déjate Golpear Que molesta Bueno Pero todos estos verdes Entonces son Poquito de todo Hay poquito de todo Esa es la frase Better for Vamos a ver Que es esto ahora Chicos Ah bueno Esto ya había entrado ¿No? Claro Esta es la de los muebles Servicios legales De Goodman Aquí hay varios Y algunos que están Sobre otros pisos Ok Vamos a ir De a poquito Claramente Este es un cocinero No me gusta Que esté todo Tan oscuro ¿Dónde puedo encontrar Una luz aquí? ¿Dónde se supone Que puede aparecer Una luz aquí? Bueno La cocina al menos Ya está más iluminada Esta es buena cocina Todo obviamente Va a estar podrido La mayoría de las cosas Sacos vacíos Hay cocinas para comer Sí Hay cocinas para comer Y también hay En el congelador Está bueno Está bueno Por aquí Uy Esto Será algo diferente De cuando cambiar Un pico Ojo que estos Cuestan encontrarlos Yo he visto pocos Vamos a revisar ¿Qué es esto? ¿Joyería? Tiene pinta, ¿no? Ah, claro Es de todo Esta Tiene juguetes Cajas de goma Relojes Ah, no, no Es como una tienda Pantano de traje Traje de chaqueta Ok A ver Este es como Un minicentro comercial En el fondo Estamos preparando Para cuando tengamos Que ir al grande El verdadero A ver A ver A ver A ver Limpiemos Estos Malditos Me queda Una toalla aquí Millhouse Aquí puede Ah, no Pero oficina Office building Oficina de construcción Cajas de clip Si fueran cajas de claudio Sería muy feliz Me baño Ah Y una mini nevera Por supuesto A ver Esto Solo oficina Que mal Claro Al menos Vamos a prender La luz Del pasillo Si Aquí vamos Literal A encontrar Pura basura Si No creo Que nada Interesante Uy Me mordió No Tiene que haber sido Al casco No la vi Al comienzo Pero claro No Está De mucha Y muchísima Basura ¿Dónde vas tú? Aquí nadie sale Hasta que yo diga Regona De construcción No tienen nada Bueno chicos Si el edificio Por fuera Lo dice Ya de loco Me estoy metiendo A buscar Wow Peleamos un poco Hay que pelear Hay que pelear De inmediato Porque miren Ya estoy cansado Prefiero Serlo cuando estoy Con buena salud Que después Estar un poquito Herido Y Tienen que enfrentarme A todos ellos Con problemas No sé si me entienden Ok Esto es como Una especie de hotel Motel Hostal Como prefieren llamarle Vamos al segundo piso Chicos Vamos al segundo piso Oficina Oficinas Como una salita De clase Esa bandera ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? No sé Pero todos tienen Como el mismo libro A ver ¿Qué libro es? Libro Rojo Bueno Y esta Bueno Donde estábamos recién No hay gran Cosa En este lugar En este lugar Cete Hay cosillas Hay cosillas Sí Pero no Nada tan interesante Bencinera Muy cerca Eso me gusta Bencinera También es muy Luteable Por lo general Tiene muchas cosas Interesantes De hecho Cuando quiera Comer algo Como rápido Por ejemplo Ahora estaría bien Vamos a sacar Algunas cosillas De la bencinera Esto se puede subir Parece que no Sí A ver No Imagínense De allá arriba Disparando Sería Extraordinario Está todo dios Aquí Oye Esta bencinera Es diferente En todo caso A la que Estábamos acostumbrados Del dinosaurio Me gusta Me gusta Esta bencinera Ok Ya Limpiamos entre comillas, chicos Limpiamos entre comillas Vamos a limpiar ahora estos dos Perfecto Y ahora sí podemos comer algo Chocolate Sé que hay uno ahí, pero... Mira Quiero comer Una bolsita de papas fritas La ensinada por lo general siempre tiene que igualar estas cosillas buenas Y también mucho cigarro Pero en este momento no la voy a lootear Solo la estoy usando como... Como una semi-ayuda Una semi-parada Tiene una puerta por fuera A ver Debe ser un baño, ¿no? Claro Esto me causa intriga ¿Qué será? ¿Qué será? Yo tenía uno re parecido En la casa De hecho Eran dos Y los desmonté Los destruí ¿Qué hay acá adentro Que quieren entrar todos? ¿A todos? Debe estar muy buena lo que hay adentro A tu casa Está bueno la verdad Porque hay... Muchas parrillas Con... Las bombonas de gas Eso está bueno Y las deben tener full No, está bueno Cuatro juntas No se encuentran en ninguna parte Ah, y aquí deben haber muchas carnes No, también está bueno eso Está bueno este lugar No tengo idea de qué es Pero está bueno Caja de clavos Perfecto No, el resto no lo voy a lutear aún No, el resto no aún Ojito, ojito Con máquina arcade De todo Buen baño Pegame un poco acá Otro buen baño Una máquina arcade Espectáculo 2 Ojito, no Buen restaurante Está interesante Está interesante este Con razón tanta gente quería entrar Uy, tengo el personaje cansadísimo El personaje con sueño cansado Y son recién las 8 de la mañana Chicos Mirá, ya Cuatro, cinco golpes Y completamente en la cabeza Desde el piso O sea, ya me está costando bastante El problema fue que no durmió nada Le ha dado a mi amigo por Si no duerme en la casa No duerme Yo no sé cómo es posible Que lograra limpiar Esa cantidad En este estado Otra vez Otra vez lo boto con el golpe Ahí aún no se da cuenta Que el personaje está Muy debilitado Otra vez un golpe así Lo boto Esta es la estación de metro Me da la impresión Chicos Sí Debe estar repletísima de zombies Así que no vamos a entrar A ver Vamos a hacer que al menos Fume un cigarro Porque El cansancio No te lo puedo quitar Al menos la ansiedad sí No, pero está muy bueno Este lugar Está muy bueno Yo creo que hay que venir Pero ya cuando estemos A punto de irnos A ver ¿Cómo podría quitarme El esfuerzo? Una Red Bull Claro Una Red Bull Es la solución A mis problemas En este minuto Me va a dar una ansiedad De locos Pero es la única solución Que veo Uy Esto de Encinero No tiene De verdad Primero de Encinero La historia Que no tiene una Red Bull No tiene ¿Y aquí afuera? Oye Una Red Bull Me vendría Espectacular Me podría solucionar Todos los problemas Una Red Bull A una Monster Uy Oye Le pegué Media hora A ese Y no No le hice nada Lo peor es que son A las 9 de la mañana Chicos Si duermo ahora Voy a despertar A las 7 de la tarde Que el personaje Se durmió A las 10 y media Y se despertó A las 1 más Más o menos Ahí está el problema Pero claro No le gusta dormir En la noche Ahora tiene sueño Ah, nada No pasa nada Ahora sí Voy a ver Si alguno de estos muertos Tiene Red Bull De repente Andan con Red Bull Una Monster Una Red Bull Cualquier bebida energética En este minuto Me vendría Espectacular No, ninguno Ya, claro Ya ni siquiera Corre el personaje Ya Está en su Límite No sé si voy a poder Aquí Bueno, ustedes Tienen una Red Bull Qué mal, amigos Acá puede haber Acá puede haber Café Habrá café Veía energizante 2 Pero perfecto Chicos Perfecto Una Vamos a ver otra Pero de un paro De hecho Si encontrara más Bebería más también Alcanzar Vamos a fumar Un cigarrito Tú dame una Red Bull Por favor Vale Pero ¿Qué es esto? Literal lo dije Y pasó Espectacular Ahora necesitamos Que se fuma Uno urgente El sueño Ya se le fue Por completo El cansancio El esfuerzo Ya se le está yendo Sentar en el suelo No, espectacular Lo de la energética Hecho Fúmate otro cigarrito Por mientras ¿O no? Ay Que me quedan Las tapas vacías Claro Qué mal No Tres monsters Igual Para dormir De ahí Haberlo ocupado Quizás Ya te dio sueño De nuevo Bueno Mira Está cansado Tiene sueño Pero al menos Ya bajó Bastante No Me asuste De esa manera Ya podemos pelear Al menos algo Miren Aquí está Repletísimo De cosillas Vale Aquí Mucha ropa Tanto normal Como de trabajo Está bien Aquí Ok Sería Mira Hay cosillas Hay cosillas Nada muy Que me urge A tener Pero Nada Está bien De oficina Esto debe ser Lo mismo Cerillas Perforador de papel Cosillas de oficina El auto de Homero Simpson Afuera Bueno La entrada Claramente Y aquí Aquí debe estar Lo bueno Lo bueno Lo bueno Primero Ojito Ojito Nada más Partir dos cajitas De clavos Chicos No Espectacular ¿Qué más había? Candado No Cantip Plura caja De clavos No Aquí Es que Vinimos al lugar Correcto Chicos Vinimos al lugar Correcto Aquí vamos a encontrar Millones de cosas Y más Yo creo que hay que Desmontar Muchas de esas cajas Para poder llegar A las demás Y al momento De estar desmontando Las cajas Uff Al momento De estar desmontando Cajas Puede ser que Igual suelta Enclavos Almadena Miren Chicos Una almadena Uff Tenemos otra Almadena Chicos No Vinimos al lugar Correcto Amigos Vinimos al lugar Que necesitábamos Venir Contentísimo Mire Aquí hay que encontrar De todo Y lo más probable Es que me Instigua las cajas De clavos Ya llevo Cuatro Ya llevo Cuatro Nada Más las que tenía En otro En otro sitio Que había sacado Sacos de hormigón No me los voy a llevar Porque no No me ha servido Para nada Eh Nada chicos Voy a traer el camión Entonces acá Acá Y voy a lutear Yo creo que Todo esto Me lo voy Vamos a hacer una revisión Rápida chicos Con ustedes Porque yo todo esto Lo voy a cargar Probablemente Tras cámara Pero Lo más seguro Es que me Machete Pintura Sacos de arena Miren También vamos a tener Saquitos de arena Sacos de Caja de pesca Es que hay de todo La verdad Semillas Poyas Palas Herramientas Guantes Material Mucho material también Mira Ahí había más cajitas ¿Dónde estás? Y tengo que Montar cajas Para encontrar Qué más hay De las que están Más abajo Que se esconde De hecho La de los clavos Acá Caja de clavos Otra más Así con un ratito Van a ver Hachas Cantinfloras No Es que aquí Me voy a hinchar Muchachos Y lo voy a recoger Lamentablemente Tras cámaras Ya que ya Cumplimos más De la horita Aquí ¿Qué es esto? Estuches de señuelos De pesca Sacos de yeso También Voy a llevarme Muchos Aquí me voy a hinchar Y voy a llenar Ese camión Yo creo Con cosas Y si incluso Me quedan cosas Vuelvo Después con el camión Sacos de yeso Porque hay mucho Material Hay mucho de todo Esto está de locos Pinturas también Que me van a servir Aquí voy a traer El camión Y de hecho Lo voy a entrar Claramente Lo voy a entrar Y aquí en estos Más cajas de clavos Que no me caben Pero hay muchos Y arriba Veamos Arriba Un par de cosillas más Básicamente herramientas Aquí está el techo Y esta es una Igual voy a mirar Las otras Porque puse hachas También acá al lado Aquí puede que vendan A lo mejor cosillas Está súper interesante Muchachos Pero eso ya Me voy a hinchar Tras cámara Yo creo No me voy a aguantar Hasta el próximo capítulo Chicos Lo siento mucho Pero bueno Muchachos Si les gustó la serie Si les gusta como va todo esto Por favor Suscríbanse Comenten Denle like Y acompáñenme en esta gran aventura Que está cada día Más dinámica Más preparada Cada vez estamos avanzando más En lo que es tema de supervivencia Ya tenemos como Nuestro pensamiento De cómo vamos a recolectar agua En la cancha de De básquetbol Que va a ser el centro de acopio Donde vamos a conseguir el agua Y después nuestra plataforma En el mar Tenemos varias cosillas Y proyectos que hacer Así que chicos Un fuerte abrazo Cuídense mucho Y nos vemos mañana En un nuevo capítulo Bye bye